¿Qué pasa familia? Os echaba de menos, 7 días sin veros. Estamos en Moliets. Hemos decidido tomarnos unas vacaciones de esta dura vida. Unas vacaciones de verdad y hacer lo que de verdad nos gusta. Que no podemos hacerlo cada semana porque acabaríais de estar los huevos de nosotros, de lo malos que somos. Pero hemos venido a surfear una semanita en un surf camp guapísimo del sur de Francia que ya hemos estado una vez. Estamos en el mejor de todos los campamentos que hay aquí, Dreamsy. Acá hay a lujo, enseña, 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 primo, enseña. Va, room tour, room tour. Aquí una plantita, todo guapa. Una planta. Es de verdad una planta. ¡Guau! No, pero en serio, o sea, se está muy bien. Es un campamento, es un camping, pero se está súper bien. Realmente es un glamping, porque haya glamour, ¿sabes? Y de verdad se llama así. Es verdad que estamos en el glamping. Para quien quiera hacer las reservas, glamping. Es verdad. El camping de los consuertes. El cuarto, teníamos que enseñarnoslo, donde nos estamos quedando. Y el surf camp. Este es nuestro jardín. El jardín entero, lo estáis viendo ahora mismo, con estas súper escenas de dron. Y Miquel os lo está enseñando también. Está Miquel detrás de la cámara, por cierto. Cogiendo la cámara. Aquí estoy, con muchas ganas de surfear esta semana. Pero muchas ganas. Tenemos que mejorar, ¿eh, Miquel? Sí. Bueno, hemos mejorado mucho desde el principio, ¿eh? Hemos mejorado mucho. De hecho, vosotros ya habéis visto el vídeo de Alaya Bay. Ahora toca llevar eso a la naturaleza, que no es tan fácil, porque esas olas eran perfectas. Aquí hay olas, pero no vienen perfectas para ti. Vienen como vienen, y tú las tienes que coger. Eso es verdad, no es lo mismo. Y de hecho, las condiciones de esta semana no pintan épicas, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Hay que sacar el máximo de todo siempre. Eso es. Hay pocas olas, se surfea corcho. Y si hay olas, se surfea tabla corta. Pero se surfea siempre. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ir a patinar. Porque hay que entrenar. Vamos a patinar para transferirlo al surf. Y si somos gemelos y hablamos a la vez. Una de las claves de la felicidad, de sentirse realizado, de mejorar como persona, ya lo dijo Miquel, pero es mejorar en deportes. Y el surf es un deporte muy guay en el cual mejorar y lo estamos dando todo para ser, otra vez más, mejores. He dicho muchas veces la palabra mejor. Pero nunca mejores que la teacher. Yo creo que la teacher ya empieza a ser aprendiz, ¿eh? No. Empieza a flojear. El surf es un deporte muy completo. Haces deporte, estás nadando en el mar. Que no sé si a los demás les hace sentir muy bien, pero a mí me hace sentir muy bien. Joder. Y haces amigos. Les siten muy bonitos. Haces amigos. Es un deporte muy artístico. Y cuando viajas, vas a lugares y como tener la facilidad de poder entrar al agua a surfear como que también te conecta mucho más, ¿no? Es la hostia. A mí me encanta. Dicho esto, skate time. Vamos a aprovechar la rampa del camp y vamos a patinar un poquito antes de ir a surfear. Teremos una tabla de estas largas luego, Miquel, que creo que hay pocas olas. Sí, yo creo que sí. He mirado el parche antes y da un poquita ola. Hoy toca la tabla larga. Muy importante. Antes de entrar en el agua, practicar un poquito de surfskate, los giros, los hombros, porque luego en el agua, por lo menos a mí, yo no sé si a los demás les pasa, pero yo no consigo pensar. A todo el mundo. Repetir cien veces fuera el agua y después en el agua te sale solo. Es como entrar en el ring. Cuando hacía, cuando boxeaba, tenía que repetir cien veces la misma cosa y después me salía sola en el combate. Y peor, aunque lo hubiera hecho un millón de veces. Vamos a la rampa. Habrá mucha gente que no entienda qué es esta rampa. ¿Lo explicamos o...? Nos está dejando la rampa de puta madre. Mira, sí. Es como una representación de una ola. De hecho, se parece mucho porque cuando la ola no está rota, por arriba se vuelve un poquito plana. Desde aquí puedes aprender a bombear. Ojalá me salga así. Estaba barreling. ¿Te viste? Se flipa la peña, ¿no? Ahora voy a probarlo yo a ver si me sale. Pues no. Sí, así posible. Paola, sin embargo, es muy vacío. ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! Hora de surfear. Hemos cogido unos corchos porque el mar está súper plato, lo cual es bastante raro aquí. Siempre hay olas, ¿eh? Siempre hay olas. Hemos tenido buena suerte en este viaje. Siempre hay olas. Y justo cuando nos vamos, Alex, he mirado el parte y dan olas cuando nos vamos. Yo digo de quedarnos una semana más, Miquel. A ver. Mañana cae un poquito, ¿eh? También he de decir. Vale. Mañana hay algo. Mañana surfearemos. De verdad ya con tabla corta. ¿Y con quién? Con alguien muy especial surfearemos. No se puede decir. Mañana lo veréis. Bueno, en unos tres minutos ya que estáis viendo el vídeo. Vamos a surfear un poquito con los corchos y a divertirnos. Algo parece que está cayendo. Se puede hacer algo. Vamos a por ello. Vamos a ir. Vamos. vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la orilla! Y con esto acabamos un día épico Skate surf Veranito y nadie en el agua porque conocemos un pico en el que no hay nadie ¡Está divertidísimo! ¿Feliz? ¡Muy feliz! ¡Es la hostia! Bueno, nos vamos a dormir y nos vemos mañana ¿Qué tal tío? Aquí estamos Íñigo, ¿no? Sí, sí Dale, aparca, aparca No da igual lo que Esta es la primera pelea donde se surfeó en Europa Sí Ya, ya Sacando ya las tablitas Y nos cambiamos ya Y a darle caña Acabamos de grabar con Borja Borja Gote, youtuber de surf del País Vasco Hace vídeos muy guapos Os dejamos En la tarjeta que estaba por algún sitio ¿Tú la pones? Sí, no sé dónde está Pero la pongo El vídeo que ha grabado Borja con nosotros hoy Os dejamos en la descripción El canal de Borja Para que lo podáis chequear Mucho surfing Cositas más técnicas Y vale la pena para todos los amantes del surf Sí Pasad a verlo Pero primero acabad este vídeo Nos vamos a cambiar Y vamos para el agua ya Sí De una Dice Borja Que de estos días salen los mejores baños Igual, claro, nos vamos a bañar de puta madre Igual se refiere a eso Bañarnos seguro que nos vamos a bañar Bañarnos seguro que nos bañamos Bañarnos seguro que nos bañamos Estamos ya ready Vamos para el agua Vamos para el agua, chavales ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Estamos listos Tenemos condiciones perfectas Viento offshore completamente O sea Hay un puto huracán aquí, tío Hemos elegido mejor día del mundo Para surfear juntos ¿Qué expectativas? A ver A ver, a mí me gusta entrenar con pocas expectativas O sea, en los días así En los días así Hay que ser realista Porque quieres salir feliz del agua Claro Quieres salir feliz Si te metes muy ilusionado Igual sales Yo te digo que el objetivo de hoy A ver Tiene que ser Conseguir hacernos un tío guapo Vale Para mí esto sería la otra Vale Para nosotros esto sería la otra Dos giros encadenados ya despasados Vale ¡Cantón! Guau Baño guarro Cuanto menos Muchas olas chapuzas Pero bueno Lo hemos intentado como siempre Ha estado bien Para algo ha dado Esto es el gimnasio Pero después vas a sitios con olas perfectas como el Ayabey Y te hinchas y todo te parece súper fácil Pero hay que meterse hasta estos días En estos días es de los que más se aprende encima Y he de decir que he flipado con Borja Cómo cogía las olas ya En un día como hoy Que nosotros estábamos sufriendo Él pega dos remadas ahí como si nada Entraba como si fuera la Ayabey Yo flipo tío Como la peña puede hacer estas cosas ¿Qué? Que tenemos que entrenar Para llegar al nivel de Borjita Algún día Vamos a... Bueno pero el cabrón es un friolero Vamos a decir que ha salido antes que nosotros eh Ha estado un ratito y eso ya tenía frío Va de surfista y va Y se mete con el traje no adecuado Mejor pasar calor Que pasar frío Se me ha tenido con traje corto con este viento que flipas Ya ha tenido que salir Hasta arriba Vamos a subir las escaleras y lo vemos Estos cabrones están en falle tío Estaba diciendo que más que yo el chicarrón del norte Son ellos tío Yo he quedado pena mierda tío Frío frío Y estos cabrones han quedado en el agua Si chavales bravo eh Habéis dado la cara Hora de cenar a reponer fuerzas después de un gran día de surf Con Borjita Paula que ya ha venido a Moliets muchísimas veces Nos ha dicho que este es el camp con la mejor comida Y no solo eso sino que tienen comida vegana Paula es verdad que es el camp con la mejor comida o no? He probado prácticamente todos y puedo decir bueno todos desde la zona Y puedo decir que este tiene la mejor comida 100% Y encima todos los días hemos tenido un montón de opciones veganas en plan que no nos ha faltado de nada A ver tu menú vegano enséñanos Gracias ¿Qué tenemos por aquí? Que me lo ha preparado ¿Cuál es tu nombre? Niklas Niklas Kidipis Prueba Jam Hostia Está sorprendentemente bueno Pruebalo ¿Está bueno? Mejor que lo que me cocinas tu No No La comida desenfocada Amazing ¿Qué más? Que te cagas Que te cagas Maravilloso se te olvidaron los cubiertos Estúpido Ay que caballeroso Él es una buena persona Por eso es mi hermano y estará toda la vida conmigo ¿Y tú? No se sabe cuándo No digas esto Tú me habías dicho que mucho Bueno Define mucho Pero no me cojo los cubiertos Define mucho Paula Porque te cojo otras cosas Perdón Es indignante Aquí tenemos a Google Shaper Me está reparando la tabla Me está dejando como nueva Ha llegado ese momento en el vídeo Alex Déjame la cámara Ok A comer